En Canarias el Albacete cayó con estrépito ante las palmas que se puso por delante nada más comenzar. Los de Juan Ignacio Martínez echaron de menos demasiado a Quitoco y Diego Costa. En el primer minuto, despiste defensivo del Alba que deja llegar solo a la frontal a Pablo Sánchez, quien habilita a Naucet que bate a Cabrero. El conjunto castellano-manchego se quedó sin reacción y en el minuto 38, Jaime arrolló a Pablo Sánchez dentro del área, aprovechando el pichichi amarillo Marcos Márquez para anotar su undécimo gol. En la reanudación y a la salida de un córner, Naucet alemán encontró a David García, que fusiló de volea al segundo palo. Perdonaron una goleada mayor los de Vidales, pero ni Márquez ni Saúl la acertaron con el marco.